Un hombre trabajador, de pantalón enrollado, nacido y criado en el campo Abrigado en la esperanza, algún día dejar de ser, por héroe en aquellos atos Trabajando y conversando, así se nos iba el día, sin un traguito de guarapo Son mi hazaña de mi vida, llano de viejos recuerdos, por eso te quiero tanto Cuando no te veo, me acuerdo de aquel potrago, frioso moro, pata blanca, pelo color de araguato El que se varajustaba, cuando yo pelaba a un lado, pero el día que era efectivo, había carne, hueso y grado Tú comprendes, tierra plana, lo que en el verso retrato Si salía me de curiar, no se me olvidaba el saco Cuando el gallo era el reloj, y la totuma era el plato Se ignoraba el modernismo, por aquí no daba un paso Solo se daban las fieles sin pensar en el fracaso La tarde llega callada, metiéndose poco a poco, lentamente en el remanso Mientras el bonguero cansado, prepara a su mosquitero, toma descanso en el paso La luna viene asomando, hoy se mira más bonita, el llano le abre los brazos Se refleja en la quebrada, que maravilla, con su semblante de encanto La brisa nos trae, la fragancia del matranto El carrao madrugador, lejos deja oír su llanto Mientras un buey está camino, que oculta en el quiebrajacho Un lechuzo malicioso, va despertando tautaco Allá en el medano afuera, acompañado de un chubaco Va un guerrero de camino, buscando tono en su cuatro Alegre porque lo espera, su fiel amor en el rancho Todo el que labra la tierra, por ley labra el carapacho Cuando Ramón tenía real, era socio de Gervasio Como peón tenía Eusebio, hombre de carácter franco Su labor siempre fue obrero de peinilla y garabato